de los policías de Mixtra. Le adelantábamos antes del corte. Ayer circuló la información de que hoy, 15 de abril, no prestarían el servicio a los policías de Mixtra. Lo que ocasionó hoy precisamente gritos, molestias y estrés de los pilotos de vehículos. Todo por decisión del alcalde de Misco que no previó el caos que su decisión provocaría. Caos vehicular se registró este día en las calles y avenidas de varias colonias de Misco. Pilotos de vehículos particulares y buses urbanos mostraron una variedad de expresiones por la no presencia de los policías de Mixtra que no elaboraron hoy. Hasta luego es mejor que no están ellos. Sí. Cuando están ellos se hace más tráfico. Ahorita está mejor. La San Juan siempre se mantiene así bien atorada. El tráfico vehicular se registró en su mayoría en horas de la mañana y mediodía. Muchos guatemaltecos se presentaron a sus empleos y centros de estudio con un retraso de por lo menos tres horas. Por una Guatemala en Paz en Cámara Héctor Xutuc, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y el diputado Selvin García citará al ministro de Educación debido a las carencias en el sistema educativo, pues aseguró que las malas condiciones de algunas escuelas representan un riesgo para los alumnos. Son 154 mil 528 escritorios que hacen falta, 4 mil 372 escuelas que están en mala construcción, o sea, están deficientemente construidas y vulnerables a que en un sismo puedan caerle a los estudiantes, y más de 8 mil 343 maestros que en este momento hacen falta en el sistema educativo. Y largas filas se observaron hoy en el último día para inscribir a los animales silvestres. Solo aquí en la capital, 25 mil personas inscribieron a sus mascotas. Estrellita, Tonito y Lolita fueron inscritos hoy en el CONAP por Juana. Aseguró que gastó en la inscripción por necesidad. Como son los juguetes de mi nena que ella es niña especial, por eso hice el sacrificio. Como doña Juana, muchas personas hicieron fila desde la mañana para poder inscribir a sus mascotas. Está bien porque lo único que en pago fue muy demasiado, ¿va usted? Porque por un animalito que nos regalaron tuvieron que pagar 250, ¿va? 250 más la carta serían como 300. Si eventualmente hay una denuncia o se hace inspección a la casa y se encuentra con un animal que no está registrado, se les va a procesar judicialmente por delito de tráfico. Según el CONAP, por semana al menos se dan tres detenciones o decomisos por tráfico de animales silvestres. Por una Guatemala en Paz, Esli Melgarejo. Vamos a cambiar el tema y hablar de las pandillas que están planificando ataques en contra de pilotos con amenazas de asesinar a usuarios, a buses y lanzar artefactos explosivos en contra de las rutas que cubren la colonia Betania. Durante el año 2015, pilotos de buses de la ruta que circulan por la colonia Betania no pudieron trabajar por miedo a ser asesinados por las maras. Los pilotos comentaron que no prestarán el servicio urbano el lunes, ya que las pandillas los amenazaron de nuevo. Con temor afirman que los pandilleros desde ayer les envían mensajes y llamadas donde solicitan grandes cantidades de dinero. Los ayudantes de buses expresaron su temor, pues los pandilleros los han llamado para amenazar a sus familias. En las rutas de la colonia Betania durante el año 2015 fueron asesinados más de seis pilotos que se negaron a pagar la extorsión. Los propios pilotos se explicaron no confiar en la Policía Nacional Civil. Expresaron sus sospechas que podrían estar de acuerdo con los delincuentes. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Héctor Chutuc reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. En otros temas, el foro permanente sobre cuestiones indígenas de las Naciones Unidas ha sido presidido por el guatemalteco Álvaro Pop, electo presidente ayer. El foro concluyó con recomendaciones para el Estado de Guatemala que está en el mejor momento para tomar conciencia. El país necesita un momento de visión estratégica. Reconocemos que hay temas que están empezando y que queremos darles el beneficio de la duda como el hecho de crear un gabinete de interculturalidad y luego ponerlo en reactivación como está sucediendo en este gobierno. Guatemala tiene una historia en la cual no escucha a los pueblos indígenas, no hay ni mecanismos para oír a los pueblos indígenas, así que crear esos mecanismos, mantener ese diálogo es fundamental para que el empresariado, para que la institucionalidad que hace legislación o que hace justicia o que opera las políticas públicas, realmente piense y desarrolle un nuevo país. El mundo está cambiando hacia lógicas de reconocimiento de las identidades culturales y étnicas en todas las regiones del mundo y la guerra y la paz está condicionada bajo esas condiciones. Vamos a revisar en este momento el pronóstico del clima que también es noticia. Muy buenas noches amigos televidentes, qué gusto poder saludarlos, las condiciones del clima para este fin de semana, pues vamos a tener ingresos de humedad del océano pacífico, se provocará nubosidad sobre departamentos situados en la costa sur y alguna presencia de lluvia sobre departamentos como Retaluleo, Xuchitepeque, así como el departamento de Escuinta, también en el occidente de nuestro país podríamos tener una leve lluvia y el resto del país permanecerá con cielos parcialmente nublados. Estas son las temperaturas máximas y mínimas en la meseta central y occidental, continúa el calor entre los 26 a los 31 grados centígrados con mínima, fresco durante la noche en Quetzaltenango y Totón y Capán con 7 grados centígrados, cálido en Ciudad de Guatemala con una estimada de 17 grados. Los departamentos situados en la costa sur, la mínima de 23, la máxima de 36, Chiquimula y Zacapa podría alcanzar los 40 grados centígrados, 34 en El Progreso y 32 en Jalapa. La costa de Jutiapa podría subir a los 36 grados, Petén a los 37, 30 grados para las Verapaces y vemos el departamento de Izabal con una máxima de 33 grados. Desde el pronóstico del clima por este fin de semana incluyendo el día lunes, pues vamos a continuar con cielos parcialmente nublados, esto en Ciudad de Guatemala, calor 28 grados centígrados al mediodía durante la noche entre los 16 o los 17 grados. Este es todo en el informe del clima que tenga usted un excelente fin de semana. Gracias Marisol y después de nueve años de permanecer cerrado el sitio turístico El Salto del Chilasco en Salamaba, Verapaz, nuevamente está abierto al público para todos los visitantes nacionales y también extranjeros. Los colores de mi tierra son presentados por Pintura Sur Autoridades municipales llegaron a acuerdos con pobladores para que este lugar siga abierto al público. Ahora serán los pobladores de la aldea San Rafael Chilasco quienes cuidarán el salto de agua que está considerada la segunda caída más alta de Centroamérica. Un lugar muy natural donde ustedes van a tener ese contacto con la naturaleza y sobre todo tengan la seguridad de que los comunitarios están prestos y dispuestos para poder servir y apoyar en su recorrido a este bello lugar. Comunitarios mostraron su complacencia por la apertura nuevamente y ahora se organizan para atender a los visitantes. Aquí ha estado cerrado el salto pero ahora lo abrieron pues hay que trabajar para tener su amplitud. Nos sentimos bien de que podamos ofrecerle al turista que venga. Ofrecemos variedades de platillos. Vamos a ofrecer lo que es la artesanía que se hace aquí local. Vamos a ofrecer este servicio de guía para los turistas. Se tuvo la compañía de la representante de la belleza Salamateca. A que vengan a que visiten y a que disfruten de esta maravillosa vista pues ustedes están contribuyendo al turismo local de Chilasco. Por una Guatemala en paz en Baja Verapaz para Noticiero Guatevisión. Carlos Gravi. Los colores de mi tierra fueron presentados por Pintura Sur. Bueno y a esta hora nosotros vamos a ceder el espacio de otra hora media hora más de información importante porque hay mucho que analizar especialmente esta noche. Ciertamente. Otto Ángel, nuestro compañero nos va a acompañar en Silfiltro esta noche hasta las diez y media para analizar más de esta tercera línea un caso histórico que se ha destapado en este día viernes. El segmento de Inolvidables espera para este domingo. Otto, pues muchas gracias hay muchísima información que hay que discutir muchos guatemaltecos quieren saber mucha información de lo que está pasando en este caso de TSUQ que lo hemos puesto hashtag SF la nueva línea en el caso de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti por cuatro delitos que ya les ha acusado la CICIG y el Ministerio Público. ¡Gracias! ¡Gracias!